El señor director de Televisión Nacional de Chile No sé si su canal recibe opiniones de la gente y en caso de que las reciba, si las respeta haber hecho de esta elección de los grandes chilenos un reality show me parece la afrenta a la historia más repugnante que se haya visto en Chile ofender a nuestros héroes de esta forma en un juego de correos electrónicos la sola comparación de Pratt con Allende o el mediocre actor y mal cantante Víctor Jara cuyo único gran y triste mérito fue ser el comunista con don José Miguel Carrera nuestro primer director supremo de Chile durante la patria vieja es algo ignominioso absurdo, ridículo e insulta y pisotea la inteligencia de la gente una sencilla pregunta para ustedes ¿qué necesitan que la gente mande correo para saber quién es el chileno más grande de la historia? qué injusto el hecho sólo de plantear este dilema Allende divide o une a los chilenos Pratt une o divide a los chilenos no tengo dudas que el propósito es blanquear la memoria del peor presidente que haya tenido la historia de Chile un alcohólico incompetente que se suicida para no enfrentar las consecuencias de haber destruido al país de no haber respetado la constitución ni las leyes ni a la Corte Suprema ni a la Cámara de Diputados ni a la Contraloría General de la República ni a nadie no obstante haber seguido al mando del país a pesar de que el Parlamento chileno había declarado inconstitucional e ilegal su gobierno en cuya presidencia eran diputados y senadores de moda de cristiano pero ¿a quién le interesa eso? si la historia la escriben mal los pseudo vencedores y ya leemos cómo se escribirá en los textos de estudio o cómo se está escribiendo los textos de estudio Allende fue elegido democráticamente entre comillas como el chileno más grande de la historia yo solamente digo plop mirando las opciones de grandes chilenos está muy claro que la termocéfalo izquierda está detrás de todo esto seguramente borrarán este correo se reirán un rato otro asqueroso derechista fascista típico cliché panfetario utilizado por la izquierda criolla y ustedes hablan de democracia y reconciliación basura pues sólo van siempre tras el dinero fácil mal habido y los privilegios de poder me imagino que en su canal estarán todos los funcionarios sus familiares mandando email para y por Allende de otra forma cómo se puede tener un 30% de votación alguien que en su mejor tiempo fue elegido con el 36.3% de los votos reconozco que caí en el juego llevan dado mails no puedo evitar verme involucrado tratando de defender la memoria del capitán Pratt ¿qué saben ustedes de patriotismo? ¿qué saben? ¿les interesa? ¿qué saben ustedes que el 21 de mayo todo Chile se engalana para homenajear a un héroe de Chile? alguien que no era de izquierda ni derecha sencillamente un chileno amante de su familia un marino sencillo valiente un hombre de razón era abogado un hombre que enseñaba gratuitamente a los obreros en la escuela esto es un chileno grande me imagino cómo estarán desesperadamente tratando de manipular la votación para que se gane su Allende siento vergüenza de que Televisión Nacional de Chile que es de todos los chilenos se arroje el privilegio de ser la Televisión que maneja estas cosas al menos con la más mínima honestidad si es que la conocen o tienen algo reconozcan que Televisión Nacional es de la izquierda chilena una izquierda astuta e inteligente para conseguir su oscuro objetivo eso se lo reconozco pero tan torpe y coja como su creación estrella el Transantiago que hoy día hace agua a mí me hubiese gustado que si hubiesen querido hacer entre Allende o el presidente Pinochet a quien eligen yo creo que Lejo gana el presidente Pinochet Televisión Nacional de Chile lamentablemente se ha transformado en una estación panfletaria de solamente pasar y repasar los logros de este gobierno o esconder lo malo que ha hecho repitiendo cosas que ya están la gente saturada y cansada Televisión Nacional solamente sirve el patrón que es el gobierno de Chile y nos sirve a todos los chilenos para poder conseguir algo en Televisión Nacional hay que ser miembro de la concertación o del gobierno de otra manera usted no tiene cabida Televisión Nacional es el instrumento por donde se transmite todo lo que el gobierno quiere decir y engañar al pueblo chileno pero el pueblo chileno ya está cansado como es posible vuelvo a reiterar que un señor Allende que dividió a todos los chilenos con un gobierno malo que lo llevó al caos que sacó un 33% que fue declarado ilegal compita con un héroe nacional como es posible a que punto hemos llegado porque como lo dije recién nos echaron a correr o pusimos en el mismo barangón quien es más querido si el señor Allende o el presidente Pinochet yo hago una apuesta desde ya que no me cabe duda que el presidente Pinochet es y será elegido como el mejor presidente que ha tenido en la historia porque reconstruyó la patria y más allá de todas las calumnias que se han vertido sobre él y que nadie lo ha defendido estoy cierto que la historia lo absorberá como lo absorberá la justicia de todas estas maquinaciones que se le han hecho por último quiero expresar al señor director de Televisión Nacional de Chile señor Fernández y al jefe de prensa señor Cabeza que realmente son una vergüenza y al directorio que lo componen gente de partidos políticos de la alianza que también causen vergüenza porque nos hacen enmendar la blana para poder conseguir que limpien la imagen de personas que han sido objeto de mancillar su nombre y su honor prácticamente es imposible porque ellos manejan a su antojo los tiempos y como manejan o como dan la información tendenciosa maliciosa mentirosa y realmente repugnante eso hoy día es Televisión Nacional de Chile una mule que realmente es lo único que tiene rating en es en las teleseries que realmente también dejan harto de que desear porque aparte de tanta sangre no deja ningún mensaje realmente estamos ante una maquinaria que está en servicio del Estado como los mejores gobiernos entre comillas marxistas o que han querido ser marxistas porque no ha habido ninguno en el mundo donde los medios de comunicación están al servicio del poder ya sea del poder del gobierno marxista o del poder de los dueños de los medios lamentablemente es así y así se debe reconocer muchas gracias y perdonen lo expresado